Una recreación del gol de Di María el segundo en la final ante Francia donde la hicieron en una playa de Mar del Plata un grupo de amigos para mí este fue el mejor gol del mundial por la jugada, por la concepción taco de Messi pase al vacío de Julián Álvarez allí va Macalister al medio Di María define y el abrazo de los amigos realmente muy ingenioso en una playa de Mar del Plata recrearon el segundo gol de la selección argentina en la final del 18 de diciembre está muy bien hecho, muy bien logrado realmente es una jugada a un solo toque para mí es una obra maestra del contraataque y también es una opinión muy personal más allá de que el gol de Mbappé está para el 27 de febrero ser uno de los mejores goles del año pasado para mí este no tiene nada que envidiarle por la jugada, por la ocupación de espacios vacíos a un toque y bueno, así lo recrearon en una playa de Mar del Plata a estos jóvenes argentinos y que esta alegría nunca termine de la selección argentina campeona del mundo por último, antes de cerrar esta primera parte del segmento deportivo actualizamos hoy se corrió la décimo segunda etapa del Dakar hay andar de los chaqueños que continúan adelante Carlos Bersa está con algún problema en la caja de cambio en la segunda se le complica para subir las dunas particularmente también en la quinta contaba a través de un mensaje de texto le salta la velocidad allí, baja rápidamente a la cuarta está complicado en cuanto a su Raptor 700 centímetros cúbicos, su cuatriciclo pero de igual manera terminó octavo en la décimo segunda etapa y está octavo en la general al Pato Silva no le fue tan bien porque terminó puesto vigésimo octavo 28 entre los camiones bajó una posición, está puesto número 17 en lo que tiene que ver con la general mañana será la anteúltima etapa la décimo tercera y el domingo termina el Dakar allí en Arabia Saudita continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9 Edición Central